Las trenzas africanas son un tesoro ancestral que destacan la belleza imponente de quien lleve este peinado lleno de historia y belleza. Por mucho tiempo a ese tipo de estilo se le ha querido menospreciar y desvalorizar y es que cuando miras a tu alrededor, muy rápidamente te das cuenta que hay unos estándares de belleza muy europeos que fueron impuestos en la época colonial. Las trenzas representan un símbolo de resistencia y empoderamiento, una forma de celebrar con orgullo nuestras raíces y desplezar nuestra singularidad y libertad desafiando esos estándares restrictivos que se nos impuso intentando epiglizar nuestra magia y belleza auténtica. Aquí en YouTube he tenido la oportunidad de compartir mi conexión con mis raíces y de acercarme a mi identidad a través de los diversos peinados que he elegido a través de los años y sé que a ustedes les encanta la autenticidad. Así que gracias por ser parte de este viaje y por inspirarme a seguir compartiendo mi herencia de una manera única y genuina. En este video les comparto todo referente a las trenzas, mi experiencia personal, cómo me las hago, qué uso, cuánto duran, les cuento todo. Estas trenzas que ven aquí ya las he tenido por más de tres meses y no creo que haga falta decirles esto, pero amo este peinado porque es súper versátil y es muy fácil de llevar. Es uno de los estilos protectores más saludables y se ha convertido en uno de mis peinados favoritos definitivamente. Yo soy muy talentosa, pero esas trenzas no me las hago yo, me las hace una profesional en trenzas. Ella vendrá mañana temprano a mi casa a hacerme las trenzas y hoy me toca decirle adiós a este set. Mi plan de ataque es básicamente cortar las trenzas lo más corta que yo pueda sin cortar mi cabello, que ahora está. Yo no sé qué tanto ha crecido mi cabello y yo no sé si ustedes se acuerden lo cortito que estaba mi cabello cuando me hice las trenzas. Así que tengo mucha curiosidad de ver cómo va creciendo mi cabello. Y hey, las trenzas cortas no quedan nada mal. Yo creo que un día me las haré y también creo que me haré un flequillo porque sí, me gusta este estilo corto. Why not? Estoy usando una pinza de tejer o de hacer locks. Con esta pinza yo me retocaba las rastas, no sé si ustedes se acuerdan, o los locks, cuando los tenía. Y estoy metiendo la pinza entre las trenzas y deshaciendo. Y es, la verdad, mucho más fácil de lo que yo esperaba. Y miren lo largo que ya está mi cabello. O sea, yo estoy en shock. Mi objetivo con estas trenzas es llevarlas por un tiempo y darle oportunidad a mis rizos a recuperarse, a dejar que mi cabello crezca, porque quiero volver a mis rizos pronto. Y lo voy a lograr porque, por lo que veo, el cabello ama tener este estilo protector. Me tomó dos horas quitarme las trenzas, me lavé el pelo, me la puse en un tratamiento profundo y lo preparé para el día siguiente. Kayla es el nombre de la estilista que me hace estas trenzas. Ella vive en Los Ángeles y tiene muchos años de experiencia trenzando. Hay personas que se las hacen solas, pero yo recomiendo contratar a un profesional porque puede ser un proceso muy tedioso. Además, hacérselas con un profesional asegurará que te duren mucho más. A mí me duraron tres meses y medio. Así que les voy a dejar la información de Kayla en la descripción. Ella es una pro y es un amor de persona. Antes de comenzar a trenzar, les mostraré el cabello que uso para hacer mis trenzas africanas y los materiales en general. Uso cabello sintético de alta calidad. ¿Por qué cabello sintético y no humano? Bueno, porque el cabello sintético está diseñado para mantener su forma y estilo por mucho tiempo. No requiere tanto mantenimiento como el cabello humano, que puede ser más delicado y propenso a dañarse. Y siento también que hay muchísima más diversidad de colores, de texturas, de longitudes. Este es cabello sintético sostenible. Está hecho de materiales reciclados, como botellas de plástico, lo que tiene un menor impacto ambiental en comparación con el cabello humano. Yo estaré mezclando dos colores. Este rubio hombre, que va como que de un dorado a un cenizo rubio, bien rubio, con este color marrón medio. Y el cabello tiene una textura que en inglés se le llama yaki, que es una textura porosa, que se parece al cabello natural. Usaré tres paquetes del color marrón y dos paquetes del rubio. En total, cinco paquetes. Antes de comenzar, tengo una consulta con mi estilista para discutir el estilo que quiero y el color que busco, que será un poquito más cenizo y un poquito más rubio que el último set de trenzas. Los productos y utensilios que ella usa son peines de diferentes tamaños para desenredar y para dividir, ganchos para separar el cabello y una pomada que ella usa para agarrar la raíz de mi cabello y unir con las trenzas. Otra pomada para los baby hairs y otra que es como un gel para la parte final. Y esta es la manera en la que ella mezcla el cabello para lograr la tonalidad y los highlights que se ven tan naturales. Yo intenté mezclar el cabello una vez de esta forma y se me hizo un enrede literal y tuve que botar todo el cabello de ese paquete porque yo no sabía qué hacer. Así que por eso digo, dejen a los profesionales hacer sus cosas. Y así se verá el color de cabello. Amo, me encanta. Mi cabello está limpio, desenredado y seco. Ella lo dividió en varias partes para hacer que el proceso sea más organizado. Las trenzas que me hago se llaman micro braids, micro trenzas, que son diminutas y la división de cabello es free form. No me gusta que la división se vea como que muy perfecta o muy cuadrada porque personalmente me gusta ese look desenfadado. Además, con estas trenzas tan pequeñas siento que me duran más, toman más tiempo, claro está, pero duran mucho más tiempo. Entonces, yo personalmente creo que es worth it. Se toma una pequeña sección de cabello y se divide en tres mechones iguales. Ella comienza por la parte de atrás. Estos mechones se cruzan entre sí en un patrón específico comenzando desde la raíz del cabello y entrelazando de esta forma. Con cada cruce se agrega cabello de la sección que corresponda para mantener la trenza apretada y bien formada. Ella está tomando secciones bien pequeñas, untando de la pomada para trenzas en la raíz y agregando el cabello o las extensiones y trenzando mi cabello con las extensiones. Ella solo está trenzando la mitad del cabello porque quiero dejar cabello suelto en las puntas y la manera en la que ella asegura las puntas es haciendo un nudillo con el mismo cabello. Para mí, las trenzas africanas no son solo un peinado, son una forma de celebrar mi herencia y de conectar con mi identidad cultural. Es un acto de amor propio y una forma de honrar a mis antepasados. Como saben, y lo digo mucho, sorry si lo digo demasiado, pero yo soy afro-latina, lo que significa que tengo una identidad que combina mis raíces latinas y mis raíces africanas. Es una fusión única que me enorgullece y me hace sentir parte de una rica diversidad cultural. Abrazo mi herencia africana y celebro las tradiciones y valores latinos que forman parte de mi ser. Además, ¿cuántos cambios de cabello ustedes me han visto en este canal? ¡Wow! Muchos cambios. Yo la verdad uso mi cabello como una forma de expresión, una manera de transmitir mi personalidad y mostrar al mundo la versatilidad de la belleza que todos y todas llevamos dentro. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer estas microtrenzas? Bueno, eso es lo tedioso del asunto. Nos toma nada más y nada menos que 15 horas lograr este look. Kayla le pone mucho amor y detalla su trabajo y se asegura que la elaboración sea perfecta. Daisy ya no sabía qué hacer y estaba súper preocupada porque estuve todo el día sentada y estaba como algo raro anda aquí y no se me quería despegar. Literal, durmió por esas 15 horas en mis pies. So, so adorable. Daisy so freaking cute. Pero bueno, sí, duramos 15 horas haciendo este peinado pero me duran más de tres meses y me olvido por completo de mi cabello. Yo personalmente creo que es una buena inversión de mi tiempo porque me simplifica demasiado mi rutina diaria. A medida que Kayla continúa trenzando me doy cuenta de cómo mi relación con mi identidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hubo una época en la que trataba de blend in, de fundirme con los estándares europeos dominantes, de encajar en un molde que no reflejaba realmente quién era en lo más profundo de mi ser. Sin saberlo, yo caí en la trampa en las que muchas caen de intentar ocultar, muchas veces sin saberlo, nuestra identidad, nuestra esencia. ¿Recuerdan cómo me veía cuando comencé este canal? ¡Wow! Con el tiempo esa pachada comenzó a desmoronarse. Me di cuenta de que lo más hermoso que podía ser por mí y por ustedes, mis seguidores, mis amores, era acercarme a mi verdad e inspirarlas a ustedes a hacer lo mismo. Fue entonces cuando decidí abrazar mi esencia, mi cabello, mis rizos, mi herencia afrolatina con mucho orgullo. Mi cabello rizado, mis twist, mis rastas, mis trenzas africanas se convirtieron en un símbolo de mi transformación y mi valiente decisión de ser quien realmente soy, sin miedo a los juicios o prejuicios de los demás. Las trenzas africanas se han convertido en una declaración poderosa de aceptación y amor propio. Me han permitido romper con los estereotipos y los estándares de belleza impuestos por la sociedad y en su lugar abrazar mi propia belleza única y auténtica. En un mundo donde a menudo se nos dice que nos ajustemos a ciertos moldes, las trenzas africanas son mi forma de rebelarme y decir no bebé, aquí estoy, soy diferente y eso es lo que me hace especial. Los peinados africanos requieren mucho tiempo y no siempre se trata del resultado final, se trata del proceso, del acto de sentarse con las personas que crean esos peinados y de formar vínculos significativos a través de esta experiencia compartida. Yo, en estas 15 horas, aprendí mucho de Kayla y de cómo comenzó a trenzar desde muy temprana edad, fue muy bonito. Ya son las 14 mil horas de la noche, miren el volumen de este pelo, ahora tenemos que sellar para que las puntas bajen, no se preocupen, este no es el look final. Ella está cortando el cabello en capas, ella es muy detallista como dije, yo estaba súper cansada, se me nota en la cara, ella estaba entregada, yo le estaba dándolo todo, yo respeto mucho a las personas que aman su trabajo. ahora para sellar es lo más raro, para sellar las puntas las tienes que sumergir en agua caliente, ¿por qué? Porque eso sirve para sellar las puntas, aplanarlas, fijarlas, hacer que las trenzas queden más seguras, hacen que se vean más naturales y puedes lasearlas o rizarlas metiéndolas en agua caliente. Déjenme saber si quieren ver cómo me las rizo de esta forma y les hago un tutorial completo, es muy fácil. Y así quedaron las trenzas, miren lo mucho que el volumen bajó, son más claras que el otro set de trenzas que tenía y tienen reflejos o highlights más rubios. Este año yo tuve la oportunidad de ir a África y de conectar con la belleza y la cultura africana y ese peinado es una representación de lo que soy y de ese amor y admiración que tengo por la belleza africana. Es un peinado muy multifacético que te permite jugar con muchos peinados. Yo me hago unos peinados muy diferentes y muy únicos y la verdad es que amo. Ni siquiera necesito accesorios, me agarro las trenzas con las mismas trencitas y ya. Déjenme saber en los comentarios qué les parece este peinado. Quiero invitarlas a jugar con otros looks y a celebrar su identidad, de dónde vienen, su esencia, a través de todo lo que son, incluyendo a través de su cabello. Let me know si quieren ver cómo me las cuido, cómo me las lavo, cómo me las mantengo, cómo me las rizo. Ese puede ser nuestro próximo video, quizá. Dejen este emoji si quieren ver y taggeenme si se hacen trencitas africanas. A moverlas, así que no dejen de taggearme. Un beso de hermosuras y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video